Música Siempre se lo yo soy y mi vida me va grabando Entramos en noche y en copas de licor Se quedaron vivo yo en las cantinas Pediendo, sufriendo, llorando por tu amor Cantineo, lleno, vencer, vencer Cantineo, lleno, vencer, vencer Póngame mis tragos, póngame mis copas Te quiero beber, beber, beber a sabote Beber, beber, beber a sabote ¡Oh, bueno! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Seguimos de fiesta! ¡Mucho!